Ya estamos de vuelta de la Titan Desert y es el primer año que todos los participantes, los 14 que han venido con el equipo Mammoth Freno Alictus Scott, han sido Finisher de la Titan Desert 2018. Una prueba en la que este año, como ya os contamos hace un par de semanas, tuvimos la oportunidad de poder acompañar a Tomás. Si queréis saber más sobre la tremenda historia de lucha y superación que tiene detrás, no os perdáis el vídeo que ya tenemos en nuestro canal, haciendo clic aquí. Sin más dilación, damos la bienvenida de nuevo Mammoth a Tomás. Enhorabuena Tomás, hoy te recibimos como Finisher de la Titan Desert 2018, más de 600 kilómetros por el desierto de Marruecos y más de 7.500 metros de desnivel acumulado. ¿Qué sientes después de haber cumplido tu reto que tanto entrenamiento y tanto esfuerzo te ha costado? Pues siento un subidón grandísimo, me ha ayudado mucho a hacer este reto y para afrontar lo que es la enfermedad que tengo, lo iba buscando. Tener esa positividad y ese querer y entrega hacia este reto, pues me ha dado mucha fuerza. Mucha fuerza. ¿Has tenido algún momento de debilidad dentro de esos 600 kilómetros? Nunca podía pensar en debilitarme porque mi positividad en la cabeza era como la enfermedad que tengo, el luchar y afrontarla. Entonces la Titan era una cosa parecida a ella. ¿Debilidad? Pues sí, tuve un poquito de debilidad, pero bueno, lo lógico, las dunas, el andar. Yo el andar lo llevo un mar y como llevo eso en sangre, pues me produce inflamación. Pero bueno, llegué al avituallamiento, hablé con los médicos, me dieron un calmante para un ente inflamatorio para las piernas y parece ser que me hizo efecto. Seguía con esas inflamadas, pero bueno, es como los entrenamientos. Me subí, seguí peleando y adelante a hacerla. Muy bien, eres impresionante, Tomás. ¿Y el equipo te ha ayudado al reto, todo el apoyo que has tenido con el equipo Mamut? Sí, el equipo ayuda mucho, sobre todo el manager Miguel, pues ha estado muy pitiente de nosotros, por si algunos bajábamos la intensidad o subíamos, pero hemos estado muy bien. El equipo ayuda mucho. Y sobre todo psicológicamente también, estar unidos... Me he sentido arropado. Sí, me he sentido muy arropado. Además que hay que hacerla con el equipo. En equipo se tira mucho de... Un día es que va uno bien, otro día que va mal, tira mucho y te entregas a ellos y terminas. Hace mucho el equipo. ¿Y se te ha metido arena en los pies, así, con los dedillos, que molesta un montón? Muchas, y se me hacen hasta pelotitas, que parece que llevas un canto en el... Era broma, era broma. ¿Qué aconsejas a alguien que nos pueda estar viendo y que esté viviendo una situación personal tan intensa y tan difícil como la tuya? Pues hacer lo que hago yo. Hacer retos que no se rindan. La cabeza, supongo que es muy importante. Sí, la cabeza. Ser positivo. Afrontar todo lo que afrontas en la enfermedad. Afrontarlo sobre el deporte también. Y nada, meterte en mucha positividad, que es lo que he hecho yo. Y luchar por aquello que tú quieras conseguir y para satisfacerte a ti mismo. Y tener fuerza en lo que venga mal para aceptarte en tu cuerpo. En tu enfermedad. Muy bien. Que cada uno elija su reto, según el deporte que le guste, pero al final que perciba motivación. Sí. Y que no esté todo el rato dando vueltas a la enfermedad, sino que salga de ella. Y bueno, supongo que la fuerza mental es básica en eso. Sí, la positividad. Que le metas. Nunca puedes decir que no, porque si dices que no, te abate. Tienes que decir siempre sí. Luchar contra ti, contra la enfermedad y luego luchar sobre el deporte que haces. Yo elegí la Titan y lo he conseguido. Ahí lo tienes. Aquí está. Finisher de la Titan. También tenemos aquí a Miguel Rodríguez, que ha sido el manager del equipo. También, enhorabuena Miguel, porque ha sido finisher de la Titan 2018. De hecho, y no solo han sido finisher ellos dos, los 14 componentes del equipo Mamut Frenolitus Scott han sido finisher. Algo nada fácil. Cuéntanos, Miguel, en líneas generales que ha pasado. Bueno, ha sido una gran experiencia para todos. Muy intensa, tanto a nivel personal como deportivo. Pero muy satisfactoria, afortunadamente. Satisfacción por la organización de RPM, que ha sido impecable. Roza ya a la perfección después de tres ediciones. Porque todos hemos terminado la Titan, lo cual era un objetivo prioritario, pero nada fácil de conseguir, como bien has dicho. Y porque hemos formado un grupo extraordinario, con una gran afinidad, con un excelente ambiente. Que sin duda ha hecho mucho más fácil disfrutar la prueba. Y ha contribuido al recuerdo tan agradable que nos hemos traído todos de la Titan Desert. ¿Y cómo viste a Tomás? ¿Estaba fuerte? ¿Te dio caña? Bueno, de Tomás poco vamos a descubrir ya de Tomás. Es un gran luchador y fue con una fortaleza física y mental impresionante. Y ha superado el reto con sobresaliente. Para todos nosotros ha sido una motivación también acompañarle y llegar a meta con él. Y por supuesto, estamos muy orgullosos de haber compartido esta aventura con él. Bueno, supongo que no habéis tenido problemas con el equipo, las bicis han ido bien, el material... Todo genial. Tan importante como ir bien preparado físico y mentalmente, es la elección del material. Y en ese sentido hemos acertado de pleno. Las bicis que hemos llevado ambos, la Scott Spar 900 RC, es la máquina perfecta para Rally Maratón. Ha tenido un comportamiento impecable, con su carácter camaleónico con el Twinlock, la hace perfectamente adaptable a cualquier tipo de terreno y ha sido estupendo. Bueno, en cuanto a las gafas, hemos elegido a Oakley por su excelente calidad. Personalmente he elegido unas EV0 con la Landy Prison Road. Y bueno, se adapta perfectamente a las condiciones lúmicas del desierto. Y bueno, os puedo decir que me daba cuenta que había gafas cuando acababa la tapa y me iba a quitar el casco. Con eso os digo bastante. En la nutrición, pues estamos por NutriSport, que no solo nos ha ayudado con la excelente calidad de sus productos, sino que nos asesoró perfectamente en cuanto a los productos adecuados y las pautas para tomarlos. Y el resultado a la vista está. Ha sido extraordinario. Bueno, ¿y el año que viene qué? ¿Volveremos al año que viene o no? Yo sí sigo bien de saludos y me gustaría. Hemos conseguido los tres objetivos que llevábamos a la Titan. Dar visibilidad a la Asociación Frenolictus, acompañar a Tomás en su primera Titan Desert y verle cómo la terminaba, y salir todos con una gran satisfacción de la experiencia. Siendo así, te puedes imaginar. Estamos ya todos pensando en la Titan Desert 2019. Pues nada más. Muchas gracias por escucharnos y como a veces solemos despedirnos en nuestros vídeos, os recomendamos sonreír y pedalear todo lo que podáis, porque vuestro cuerpo y vuestra mente os lo agradecerán. Y aquí tenéis al mejor ejemplo para que nunca dejéis de seguir nuestro consejo. ¡Gracias!